El sector salud en Piura agudiza, en lo que va del año, en nuestra región se vienen registrando 17 muertes maternas, problema muy latente que preocupa a todos los piuranos. El decano nacional del Colegio Médico del Perú, Dr. Miguel Palacios, indicó que una de las principales causas de estas muertes sería el desabastecimiento de medicinas en los hospitales y centros de salud para el control de hemorragias ante las complicaciones de las madres en los partos. En los hospitales hace falta una farmacia completa, por ejemplo, falta ocitocina, que es una sustancia líquida, una ampolla, que permite cohibir la hemorragia. ¿Por qué muere la madre? Por hemorragia. Y esta ampolla que se necesita para cohibir la hemorragia, no hay en muchas farmacias donde se atienden partos, no hay oxígeno en muchos lugares donde se atiende parto, no hay cómo extraer manualmente la placenta. ¿Por qué produce la hemorragia? La retención de la placenta. Asimismo, precisó que para evitar más muertes de este tipo, es necesario que el gobierno se preocupe en aumentar el presupuesto en programas de prevención, como también en el equipamiento de hospitales y capacitación al personal de salud. El programa de muerte materna no está financiado, tiene que recibir un adecuado financiamiento para poder hacer que las farmacias contengan suero, que haya sangre en cada lugar donde se atiende parto y que los médicos o otros profesionales que atienden partos estén en constante capacitación, que haya el instrumental adecuado para poder actuar en caso que ocurra una hemorragia, como la retención de la placenta u otros casos patológicos. Para el médico Eduardo Álvarez Delgado, director de salud de las personas y encargado de la Dirección General de Direza, los centros de salud y hospitales de la región sí cuentan con las medicinas e insumos necesarios ante este tipo de emergencias, que indudablemente viene enlutando a muchas familias. En el año 2030 se ha propuesto disminuir las muertes maternas con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles implementadas por el Ministerio de Salud. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.